Llegó la hora de contestar esto de aquí ¿Dónde chihuahuas está la flaca? Aquí está nomás que flota y se murcia la guisa Ay, en serio En abril del año pasado llegamos a los 10 millones de suscriptores Llevo 15 millones y todavía no tengo la flaca ¿Por qué? La respuesta es que me porté mal sin querer ¡Qué bruta! Por si van a ser youtubers no hagan esto Como saben yo tengo una sección llamada clavados que lo harán clavado En enero del 2023 subí un video para esa sección Y que le lo bajan No, no está chido Porque contenía actos peligrosos Y pues no lo tomé en cuenta, ¿no? Y por ello recibí una advertencia Y no se quita hasta dentro de un año Y cuando un canal de YouTube tiene una advertencia Esta no es apta para recibir premios de YouTube Pues es obvio, ¿no? Entonces te tienes que esperar un año para que te quiten esa advertencia Así que les tengo una buena noticia y una mala La buena ya pasó en enero Eso quiere decir que ya se pidió la placa de los 10 millones La mala, que no es mala realmente Apenas te llegó la placa de 10 ya tienes 15, ¿ya pa' qué? Entonces ya no se siente igual Así que se me ocurrió una idea Vamos a darle un significado entre esta comunidad La placa tarda en llegar de 1 a 4 meses Tenemos el tiempo suficiente para convertirla a una de 20 millones y darle ese significado Así La placa tarda en llegar de 1 a 4 meses La placa tarda en llegar de 1 a 4 meses La placa tarda en llegar de 1 a 4 meses La placa tarda en llegar de 1 a 4 meses La placa tarda en llegar de 1 a 4 meses La placa tarda en llegar de 1 a 4 meses La placa tarda en llegar de 1 a 4 meses La placa tarda en llegar de 1 a 4 meses La placa tarda en llegar de 1 a 4 meses La placa tarda en llegar de 1 a 4 meses La placa tarda en llegar de 1 a 4 meses Gracias.